Yo tenía una chica y la amaba, yo muy ciego confiaba en su amor Siempre decía que por mí ella moría, sus palabras como el viento se llevó Pasó un tiempo y escuché lo que digo, nunca confunda la amistad con el amor En mis espaldas ella siempre se reía, porque los brazos de mi amigo la encontré Quiero borracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De cada amigo quiero que me acompañe, un dinero, otra copa por favor Quiero borracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De cada amigo quiero que me acompañe, un dinero, otra copa por favor Quiero borracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De cada amigo quiero que me acompañe, un dinero, otra copa por favor Quiero borracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De cada amigo quiero que me acompañe, un dinero, otra copa por favor Vete, vete y no vuelvas Tenía una chica y la amaba, yo muy ciego confiaba en su amor Le decía que por día ella moría, sus palabras como el viento se llevó Hace un tiempo y escuchen lo que vivo, nunca confunda la mitad con el amor En mis espaldas ella siempre se reía, porque los brazos de mi amigo la encontré Quiero borracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De cada amigo quiero que me acompañe, un dinero, otra copa por favor Quiero borracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De cada amigo quiero que me acompañe, un dinero, otra copa por favor Quiero borracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De cada amigo quiero que me acompañe, un dinero, otra copa por favor Quiero borrarme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor Quiero que te acompañe, cantinero de ropa por favor Gracias por ver el video